Entonces aquí tenemos a... ¿Cómo se llama? Yasmin ¿Cómo? Yasmin Yasmin Entonces el día de hoy se le va a hacer el ultrasonido a ver cómo sale de beba Como les decía, bueno yo no sé cómo son las cosas aquí va Pero ponerle que no tome esos folicos, prenatales y todo ya al estado que tiene ya pues es algo complicado Entonces No sé qué es dejar de agregar allá la tortura de Yasmin No sé si quieren echar la mano en algo no sé va No sé No sé No tengo espera de todos modos Porque de todos modos ya está hecha la cuestión va Entonces mira pues aquí lo único que se puede hacer es como te dije me comprometí yo es a traerte a... A tu trazo mío va Ya de ahí otra cuestión que es algo más serio pues ya Ya sería... O sea que se te trajo o no? Está bueno que se te trajo o no? Sí se le agradece mucho y que Dios se los multiplique Ya no se los puedo pagar pero el de arriba sí Sí Me estaba comentando también Yasmin de que... Pues está hablando ahí va de que estábamos chiquiando con ella va de que... De que el novio o el marido no sé va le dijo que hasta que naciera el bebé Y le iba a hacer una prueba de ADN para ver si era tú y de él va a hacerlo así va Entonces ahí sí que... Y le digo yo mira y llegando ni llega a los dos Ya no va a hacer la prueba de ADN va pero vamos a pasar allá porque ya se apunta Bueno entonces... Miren pues... Eh... Yo sé que hay muchas personas que... Ay viene Yasmin venga Yasmin Eh... Siéntate aquí siéntate aquí Vamos a hablar un poquito Es de que hay muchas personas que vengan y que critican y que todo esto va pero... El día de hoy pues se le va a hacer su primer ultrasonido a Yasmin venga de que ella es embarazada va Como le digo va si ella no nos explica o algo así pues... Prácticamente la que pidió el apoyo fue la mamá de ella la abuelita es la abuelita va Y todo eso va Entonces... Ahorita pues se va a ver que... Que es lo que... Que es lo que va a pasar con la... Con la... Con Yasmin venga Yo como le digo a Yasmin ¿verdad? Si tú no hablas y si tú no expresas pues está bien va a tener un problema Nosotros aquí pues lo único que tratamos es ayudar a las personas y... Y como era un compromiso que nosotros teníamos de traer las pabas Ya de aquí en adelante y aquí en adelante ponerle que existe el ultrasonido está tal fecha Y... 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 Y ya lo que ella decía después pues ya va a depender solamente de ella Porque es el apoyo que se le está dando parte... Bueno... El apoyo de la suscriptora anónima que siempre nos ha... Le da la poniendo al canal Entonces por eso puede que se trajo a ella va a ver... Pero como yo le decía a Yasmin No puede ser de que no... No te has tomado... Digámoslo así... Ni prenatal... Ni ases psicólicos ni nada... Y... Y pues... Estaba platicando con una suscriptora ayer que me llamó que también es... Saludos ahí a... 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 Muchos amigos Y... Y... Pues... Ahí... Dice ella que molesta mucho. ¿Vas? Pero... Pero me está preguntando... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿La... Las familias guatemaltecas? ¿Por qué? No sé... Que viendo la necesidad de que están y siguen... En siguen... Y siguen... Siguiendo siem帿oz pinoc cultivos ¿Va? No sé... Va... ¿Va mil! ¿Va mil! seguimos y ni ese círculo vicioso no se va a cambiar si uno no cambia así como ella, venga, pues ella, la entrevistamos ayer pero mira bien arregladita, pues a ella la entrevistamos ayer y pues ella tiene ¿cuántos hijos tú? cuatro, ya, pues no tiene marido, pero bueno, ahí sí que cada quien sabe sus, digamos, sus decisiones así como Yasmín, pues ya tiene un niño o niña, no sé, el día de hoy vamos a descubrir también el sexo del bebé, va, si es niño o niña no, no, no le han dicho si es niño o niña, no, nada, nada entonces el día de hoy se va a descubrir si es niño o niña, ¿verdad? y como les digo, me dice gracias a los costadores mira Miguel, pero si las prenatales aquí la regalan, va, entonces le decía yo, fíjese, fíjese que aquí, no, aquí, pero aquí cuesta casi de 10 a 15 dólares, digámoslo así, una prenatal, va pero si no se tiene, ¿cómo se va a comprar, va? como yo le decía a Yasmín, pues ahí sí que es parte de la irresponsabilidad de ella también, va, no haber tomado vitamina, va por eso es que se trae a Yasmín para ver cuál es el estado del bebé, pero primero Dios no tenga, digamos, consecuencias peores, va porque como les decía a una mujer cuando resulta embarazada, ve su vitamina, su vitamina, su vitamina, su vitamina y como decía ella, ¿verdad? que tres días estuvo, que estuvo mal a ella, va, si pero a ella le dolía o como, nada vaya, 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 vaya vaya, entonces, por eso la trajimos para ver el, mira, pues aquí le van a decir cuánto líquido tiene, si está bien el primero de los sasonidos, más o menos van a calcular para cuándo, la fecha de ella, ¿verdad? y ahí, pues, si está bien con el, si está bien todo bien con el bebé o no, ah, si está en posición o no está en posición ahorita, ¿cuántos meses lleva? ¿cuándo cumplí los nueve? ¿no te recordás? en el año ¿ah? en verdad perdí la fecha perdiste la cuenta ajá entonces, ahí, ¿qué más podemos hacer? nada más, nada más de, de cumplir con lo que se dijo ahí sí, de que si ella no pone de su parte, pues nosotros no podemos hacer mayor cosa eh, como le digo, pues, se muestra, ¿saben por qué iba a dar este caso? ¿saben por qué iba a dar este caso? y, 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 ¿por qué me interesó bastante este caso? para, para que sirva de ejemplo a las personas tal vez hay personas aquí de Guatemala que miran este video y decir, bueno, sí, está bien, va, miren o las señoritas, miren, yo no quiero pasarlo muy pero, ya, a perder la cuenta, no voy a estar atento de lo que estamos haciendo por tanto, nada y, pues, como les digo, yo lo estoy haciendo por el niño únicamente, va eh, por el niño, ya, pues, Yasmín, ya, ella, pues, sabrá, sabrá su futuro, va pero sí, tiene que tener que ponerse las pilas, Yasmín porque imagínense, nace el nene y, 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 y a ti quiere cuidado, quiere esto, quiere lo otro pañales, ropita a usted sí, sí ahorita no tienes nada de ropita para el nene ya tienes pero no se sabe si es niño, es niña pero lo importante es que cuando nace ahí se le pone No importa si sea de niña de mi Vaya de a mi, pero Como te digo O a ti no te da miedo Que tenga con tu bebé Ok ¿No estás ansiosa de ver el ultrasonido? A ver como sale ¿Quién no, Miguel? ¿Quién no? Yo le pregunto Yo le digo que ella solo risa y risa Y yo estoy más preocupado Yo que ella creo yo ¿Sí? No tampoco, tampoco No tampoco Ella está participando más frayas y ella no ¿Sí usted? ¿Sabe qué es lo que pasa? Porque yo tengo mi hija Yo no sé cuál será el futuro de mi hija Se puede que tal vez el primer patojo Y ella no sabe nada Ah, pero sí sabía cuando Eso todos lo saben Eso no se aprende Eso solo le dice Bueno, dale Ni DPI tiene La patoja Y como le digo Yo miro que Yasmín solo risa y risa Y risa y risa Ay, Dios mío Ahí sí que como le digo El día de hoy Pues se vino a sacar el ultrasonido Y a ver en qué termina todo esto Con Yasmín Ahí sí que como le digo Yo lo hice por el niño Y por la abuelita Porque la abuelita Nos habló Nos dijo Y usted también va Y nos dijo Pues que hacíanos el favor Porque ya tres días Y ella estaba soltando el líquido Pues a ver cómo está la situación ahí Pero bueno Hay que esperar Hay que esperar a ver qué sucede Sí Cuánto ya está ahí 9 y 10 No, como les decía Tal vez pues Yasmín no No, 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 no Digámoslo así No asimila la severidad del asunto Yo quiero que eso entienda Yasmín La complejidad del asunto Que es algo serio No se está jugando Digamos con un juguete O con algo Está jugando con la vida De un niño Sí Por eso como les digo Pues yo por eso Me interese bastante En este caso No, tampoco le voy a decir Mire, si ya está a punto Aquí que se quede ingresada No, porque Obviamente hay personas Que pues a estos casos Son muy pocos Para apoyo Pero por lo menos Ver el ultrasonido Y que ella entienda La severidad del asunto ¿Por qué? Porque no tomar pastillas No tomar esto No tomar el otro Perder la cuenta Cuántos meses lleva de embarazo Imagínese ahorita Llevar a los nueve meses Y ya está de punto por ir Es algo complicado Como le digo Uno muchas veces Actúa solo por actuar Y de ahí Digámoslo así Vale madres todo Entonces no es así Como le digo a Yasmín Espero que esto Se sirva de lección Y que Y que en tu mente Pues Digamos Reacciones O como se le dice Repongarse liderada Al asunto No puedes andar Te riendo Toda la vida Sin mirar Pasaste tres días Con dolores Digamos que Dijo ella Que se había salido Líquido O algo así O sin dolores Digámoslo así Imagínate No sea algo malo Que le haya pasado A la criatura Allá adentro O sea Uno no sabe Entonces Esto no es juego Yasmín Ahí sí Que disculpen Si a veces Uno se molesta un poco Pero no nos podamos Agarrar de juego Entonces Nos vamos a ver En el siguiente video Ya cuando Yasmín Este Ahí en el ultrasonido Y para ver Si está bien El bebé O la bebé Nos vemos En el siguiente video